Hola amigos. Si, ya pasaron meses desde que saben de mi, tranquilos, les contaré la historia. En los primeros días de enero, poco después de Año Nuevo, mi computadora fue afectada por un virus, y tras llevarla a arreglar, terminó formateada, haciendo que perdiera el Sony Vegas, el Textaloud y todos los render de Gamer y de ustedes mis amigos de Youtube. Me tomó tiempo descargar todo de nuevo, pero estoy feliz, ya tengo una compu libre de virus y con mis juegos de vuelta, pero para ese entonces, ya entré de nuevo a la preparatoria y tuve que dedicarme a ella. Ahora que ya salí de vacaciones y con el Sony Vegas, el Textaloud y mis renders, estoy de vuelta. Ya que está esto claro, quisiera decir unos cambios que habrá en mi canal, pasaron los meses y mis gustos han cambiado, así que lo quejaré será reemplazar mis antiguos asistentes por nuevos, de hecho haré un vídeo dedicado a ese asunto, y conseguiré un mejor avatar secundario, que de hecho ya tengo planeado quién será. Otra cosa, es que planeo subir Gameplays de un juego de PC que me gusta mucho, se llama Team Fortress 2, para darle más variedad a mi canal y para hacer honor a mi nombre. Por último quisiera que los que aún miran mis vídeos, me pasen sus renders para poder incluirlos en mis vídeos, si es que quieren jeje. También apreciaría si me pasarán algún efecto especial para mis vídeos, pero esto último no es necesario. Gracias por ver, aunque no fue largo, les quería hacer saber que estoy bien. Bueno adiós, y recuerden que los observo desde la oscuridad.